Perrea, perrea El chiqui chiqui la pone muy tontita Lo baila José Luis, lo baila bien suave Lo baila Mariano, mi amor y el sable Lo baila los brothers, lo baila mi hermano Lo baila tumulata con la braga en la mano Perrea, perrea El chiqui chiqui dice reggaeton Dance in Argentina, Serbia, Noregon Gif el chiqui chiqui to the little sister With el chiqui chiqui she's gonna like a mista Dance with Alonso, dance with Gasol Dance with your brother, olorando boy Dance with Bardem, dance with Banderas Dance with Amodovar, dance la Macarena Y el chiqui chiqui se baila así Uno, el Birkin Dance Dos, el Cruzaito Tres, el Mackay Jackson Cuatro, el Robocop Baila el chiqui chiqui, baila el chiqui chiqui Lo bailan los heavy, también los freaky Lo bailan en la casa, lo bailan en la escuela Lo bailan mi madre y también mi abuela Baila chiqui chiqui, baila chiqui chiqui Lo bailan los heavy, también los freaky Lo bailan en la cárcel, lo bailan en la escuela Lo bailan mi madre y también mi abuela Lo canta el Tigre Puma con su traje raya Juan Carlos le dice ¿Por qué no te callas? En el velatorio del padre Damiano Pues era un chiqui chiqui, el merda hizo bailar, bailar Bailar, bailar Y el chiqui chiqui se baila así Uno, el Breaking Dance Dos, el Cruzadito Tres, el Michael Jackson Cuatro, el Robocop Ferrea, Ferrea Lo baila José Luis, lo baila bien suave Lo baila Mariano, mi amor ya tú sabes Lo bailan los brodes, lo baila mi hermano Lo baila mi mulata con la braga en la mano Y el chiqui chiqui se baila así Uno, el Breaking Dance Dos, el Cruzadito Tres, el Michael Jackson Cuatro, el Robocop Uno, el Breaking Dance Dos, el Cruzadito Tres, el Michael Jackson Cuatro, el Robocop Ferrea, Ferrea